La carrera que todos quieren participar, la carrera que todos sueñan ganar. Estos son los participantes en el sexagésimo. Con el número uno, el Entry de la Cuadra Esmeralda, integrado por el ganador del Clásico del Charro, Apple Martini, con José Ortega. Y su compañero con el número uno, el Tresañero, segundo lugar en el Derby, Champion Awakening, con la monta del jinete panameño, Humberto Moreno. Son entrenados por Gregorio Larios. Con el número dos, la Fuerte Pareja de la Cuadra Corregidora, integrada por dos ganadores previos del Handicap de las Américas, Dovil Jack, con José Luis Campos, ganador de esta carrera en 2007. Y su compañero con el número dos, A, Jacobino, ganador del Clásico de Clásicos el año pasado. Hoy montado por Moisés González García. Son entrenados por Ubaldo García Padilla. Con el número tres, la Tremenda Pareja de la Cuadra Vivian, integrada por el ganador del Handicap Presidencial, Vistoso, hoy con la monta de Víctor Hernández. Y con el número tres, A, ganadora de la Triple Corona Femenil. El Handicap Loma de Sotelo, su carrera previa, la ganó a un grupo similar a este, nada más por dieciséis largos. La monta, Juan José Hernández. Ambos son entrenados por Antonio Silva Olvera. Con el número cuatro de la Cuadra Caminante, el campeón trezañero. Ha ganado en fila los Clásicos Juvenil, Nueva Hípica, Gran Premio Nacional y el Derby Mexicano. El vio con Antonio Ambrosio. Entrena y Frenloza. Con el número cinco de la Cuadra San Jorge, Vox, Santos Leos. Entrena a José Frenloza Pérez. El número seis de la Cuadra GL, Máximo, con Elvin González. Entrena a Fausto Gutiérrez. Portando el número siete de la Cuadra Santa Rita, Balak, con Rubén Escalona. Entrena a Juan Ruiz García. Y con el número ocho de la Cuadra Jais, ganador de esta carrera en 2008, Free Race, con Sebastián Morales. Entrena a Francisco Jesús Lozacano. Es el Handicap de las Américas 2010. Este es el gran grupo que busca la eternidad hípica. Todos listos. Arrenda el Handicap de las Américas. Vivian Record por el lado exterior de inmediato busca la delantera con Champion Awakening. Por el centro del grupo está avanzando Vox, al parejo de Jacobino. Por dentro está Apple Martini a disputar la punta. Vienen sobre la recta hacia la meta por vez primera. Por dentro Apple Martini, por el centro Champion Awakening. Por fuera se queda en tercero Vivian Record. Vox de color rojo en cuarto, Jacobino en el quinto lugar. Más atrás vienen Free Race. Entre ejemplares, Vistoso. Por el riel, el biólogo. Atrás, Máximo Balak. Y muy lejos, Dovil Jack. Alcanza la primera curva. Adelante está la pareja de la cuadra Esmeralda. Por el riel, Apple Martini. Por el lado exterior, Champion Awakening. A tres cuerpos estratégicamente se coloca con el número 13 Vivian Record. Están desembocando en la recta trasera. La pareja de la Esmeralda está adelante. Apple Martini por dentro, Champion Awakening por fuera. Continúa a dos largos de diferencia. Avanzando en la tercera posición Vivian Record. Enseguida está Jacobino por el lado exterior. En el quinto lugar vemos a el biólogo. Ya está atacando Vivian Record por el lado exterior. Y tras ella va de Jacobino. Empiezan a bordear la curva final. Vivian Record con medio cuerpo de ventaja sobre Jacobino. Vistoso se mueve para el tercer lugar. En el cuarto lugar está moviéndose ya el número cuatro, el biólogo. Así cruzan el centro de la curva final. Adelante, Gran Duelo. Por dentro Vivian Record. Por fuera Jacobino. En tercero está el biólogo. Cerrando Free Race al parejo de Balak. Aparecen en la recta final del Handicap de las Américas 2010. Jacobino asumiendo ligeramente el mando de las acciones. Vivian Record se va para atrás. El biólogo viene para el primer lugar. El biólogo con Antonio Ambrosio. Jacobino en segundo. Vuela Dovillac pegado a los palos. El trezañero, el biólogo, está consagrándose. El biólogo conquista su quinta victoria consecutiva. El biólogo debe ser caballo del año. Foto a segundo entre Dovillac y Máximo. Así. Conquistando su quinto clásico consecutivo. Llega al círculo de ganadores. Tras conquistar el Handicap de las Américas 2010 en forma brillante y además fácil. Número cuatro. El biólogo. Potro colorado oscuro de tres años. Criado en los Estados Unidos. El biólogo es el orgullo de la cuadra caminante. En tren, en fren, en losa. Fue montado por Antonio Ambrosio. El biólogo se convierte en el noveno trezañero en conquistar el clásico de clásicos. Para ganar donadores en el Handicap de las Américas 2010, en el círculo de ganadores, se encuentra la madrina del evento, la bellísima Cintia Urias. Con ella, el ingeniero José Manuel Alavés, presidente de la Asociación para el Desarrollo y Fomento de la Hípica Mexicana. Y su anfitrión, el licenciado Sergio Alamán, director general del Hipódromo de las Américas. Bienvenida, Cintia Urias, al Hipódromo de las Américas. Felicidades a la cuadra caminante por esta gran victoria del biólogo. Que agrega a las coronas que había obtenido ya en el derbi, Gran Premio Nacional, Clásico Nueva Hípica, y el año pasado, el Clásico Juvenil, ahora nada menos que el Handicap de las Américas. Entrando de lleno a la eternidad hípica. También nos acompaña en el Círculo de Ganadores el licenciado Aarón Morales, director de Operación Hípica y Producción de Medios del Hipódromo de las Américas. Resultado de la fotografía, segundo lugar, número 2, Dovil Jack, tercero, número 6, Máximo, cuarto lugar, número 2A, Jacobino. Llegada, 4, 2, 6, 2A. Tiempo, 2 minutos, 4 segundos, Flat. El primer ganador del Handicap de las Américas en 1943, de seis y medio furlongs, con la participación del número 1,